¡Hola amigos! ¿Cómo se hacen para mí? Y estos son los animatorios que no dan miedo al Spinox porque así que comenzamos. Aquí tenemos a... Springtrap. Este sí da miedo, pero la cosa es que su jumpscare es como... Es como... Una persona vomitando. Balloon Boy no da nada de miedo ni un solo poquito. Solo que hay una pequeña cosa que sí puede dar miedo. Un High y un Low puede que de miedo. De ahí adelante ya no da más miedo. La mayoría de los Toys no dan ni un poquito de miedo, especialmente Toy Bonnie. Blue Strap no me da miedo, no sé por qué. En realidad no me da miedo porque es bastante pequeño, como un peluche. Y eso fue todo, así que espero que les vaya bien. ¡Adiós! Bye. 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 Y... Bye.